Mario Magdas, momentos para Ecomedios. Bueno, sí, pues, Luciana Aymar es una campeona. Es la mejor jugadora de hockey del mundo y de la historia. Está Rosarina, alta, mona, ligerísimamente misteriosa también. Bien, la capitana, por antonomasia, Las Leonas, ha pasado por escalones diversos en su vida. Como dijimos, nacida en Rosario, Luciana Blucha Aymar reinventó, en cierto modo, el antiguo deporte del hockey. Y, claro, la reinventó, como lo hacen, y hacen reinventarse las cosas cuando tienen cierto genio, cierta grandeza, cierto don, que otros no tienen. Y fue asombrosa, perdón, ver siempre a Luciana Aymar. Pero al retirarse, porque todo llega, y cuando ya era el momento de decir, bueno, está bien, yo no puedo, podría quizás un poco más, pero el esfuerzo se haría inmenso, y a veces quiero comerme una hamburguesa, y tomar un vaso de vino por la noche, y salir con unos amigos, y lo dejó. No dejó de entrenarse, dejó de correr, no dejó de hacer partidos relativamente amistosos, no, no, no. Se casó, incluso, con un tenista, vive en Chile, pero tuvo que atravesar el hondo y negro país de la depresión. Durante muchos meses, Luciana Aymar, la gran deportista argentina, lucha a Aymar, no pudo levantarse de la cama, tuvo que pedir que cerraran las cortinas, porque el sol le hacía daño, le costaba comer, y lloraba. La depresión no es meramente un bajón anímico, que todos podemos tener, y tenemos esos días tristes, esos días de desánimo, esas sombras que caen. Nosotros la depresión es una enfermedad grave, muy grave, de la cual es muy difícil volver. Un pequeño manual del psiquiatra español, de un psiquiatra español, un manual práctico, prácticamente, aconsejó y aconseja aún, que si alguien tiene, y tiene verdaderamente, una depresión, es decir, esa grave enfermedad, no hay nada peor que bueno, dale, hombre, ¿qué pasa? Levantate, vamos a divertirnos un rato, vamos a tomar algo, ¡hey! arriba, no seas tonta, lucha, Aymar, es lo peor, es la negrura aún más negra, pero sin embargo, Aymar impuso su tremenda voluntad, y la ayuda de sus médicos, psiquiatras, psicólogos, amigos, afectos, amor, y consiguió salir de allí, consiguió salir de la negrura, hacia la luz, ahora en Chile, como dijimos, es modelo, es representante de firmas importantes, textiles, no deja de jugar, a veces como pequeñas exhibiciones, es una estrella, una estrella dolorida. ¡Gracias!